El trigo es uno de los cereales más utilizados en el mundo, con el que se elaboran delicias de la gastronomía. Es además un cereal que a muchos afecta. El trigo, junto a la avena, cebada y el centeno, tiene una proteína llamada gluten, que está compuesta de gliadina y glutenina. Una proteína que aparte de dar elasticidad a la masa, produce en el organismo de ciertas personas algunos síntomas cuando se consume. Las proteínas tienen un código de barras. Ese código de barras es aceptado o no por el organismo. Si el organismo ve que esa proteína es muy extraña, que probablemente no le va a convenir, no permite que entre a ser parte de su organismo, del mismo organismo. En muy baja proporción, casi el 1% de la población tiene enfermedad celíaca. Es una enfermedad rara, pero supremamente incómoda, que produce desnutrición, diarreas terribles, caída del cabello, anemia, dolores articulares, daño hepático. Esta es una entidad poco frecuente, afortunadamente. También en algunas personas el gluten genera alergia. La alergia es que usted monta otro tipo de anticuerpos, unas defensas de las alergias, mediada fundamentalmente por la inmunoglobulina E. Ese paciente tiene brote, tiene dermatitis, se inflama, parece con quemaduras de segundo grado. Pero en cambio, entre el 5 y 6% de la población tiene algo de sensibilidad o intolerancia al gluten. La intolerancia se manifiesta porque el paciente presenta distensión abdominal después de comer. Doctor, me lleno de gases, todo me cae pesado, como que la comida me llega y se demora mucho para bajar y un poquito de dolor. Síntomas que hacen que esta condición no sea bien diagnosticada y se decida arbitrariamente dejar a un lado los productos que contienen gluten. Por eso es importante un diagnóstico correcto donde si el gluten es el causante, sí se opte por no consumirlo. Desde mi punto de vista, sí es muy subdiagnosticada. Desde hace varios años ha habido más conciencia de la enfermedad. No tenemos un test diagnóstico para la hipersensibilidad o intolerancia al gluten. No hay un buen test diagnóstico. No hay una prueba en sangre. No hay un hallazgo endoscópico y no hay un hallazgo histológico. Entonces, el diagnóstico es por la historia clínica que se parezca y ver la respuesta al tratamiento, a la terapia sin gluten, la respuesta del paciente. Pero aunque el gluten afecta a algunas personas, no significa que al 94% de la población que no les genera nada, deban dejar de comer productos que lo contengan. Hagamos diagnósticos correctos y no quitemos a la gente que no tiene intolerancia, ni mucho menos alergia, ni mucho menos anticuerpos al gluten, que son las tres entidades relacionadas con el gluten, y los pongamos a consumir comida más costosa por los supuestos malos diagnósticos. El gluten no es indispensable para la vida. Si le cae bien, consúmalo. Pero si su calidad de vida se ve afectado y no lo deja vivir, lo mejor es reemplazarlo.